Doctor José Antonio Aranda, ¿contento? Sí, yo diría contento. Yo soy un hombre de esperanza, digamos, y estamos no siempre, digamos, con situaciones que nos animen a ser esperanzados, ¿verdad? En fin, en el negocio que estamos, en este caso convocado como es el negocio de la ganadería, yo no me puedo quejar, no puedo decir que esté en crisis, todo lo contrario, diría que hay una oportunidad enorme, pero tenemos eventos que nos complican en la planificación, en el que ser diario, intervenciones regulatorias que no ayudan para nada, estímulos, digamos, oficiales, bueno, cuesta que se instalen. Ahora hay una noticia como para, por lo menos, tener expectativas interesantes, se publicó hoy por una noticia proyecida ayer de que hay créditos para todo el sector cárnico en la Argentina, enhorabuena, enhorabuena, ojalá esto se pueda implementar y pueda servir como para que en la ganadería haya, por lo menos financiamiento, ¿verdad? Enhorabuena, nos falta crear todavía un horizonte de estabilidad mirando el mediano plazo. Y ese horizonte de estabilidad, yo diría que para la ganadería vacuna en particular, debería estar asociado, digamos, a una convicción de que nosotros podemos producir, como estamos produciendo en mi caso particular, para exportar todo lo que podamos exportar en un país necesitado de divisa y no carente de consumo de proteína vacuna, o aviar, o porcina, o de cualquier otro tipo, digamos, que sobreabunda en la dieta argentina, digamos, ¿verdad? Entonces, si hay una demanda clara en que diferencie a Argentina como país exportador con una calidad no igualada por ningún otro lugar del mundo, es la carne vacuna. En serio va, te espero 70, voy con vos, Justi, ¿no? 6, 60 y vendí, fue y se va el rociero de compra, vendí, fue. Justi Minoli va para la Elisa. ¡Suscríbete al canal!